Vamos a proceder a dar la lectura de los titulares de los cuales salieron los sorteados. Los tres primeros que van a ser para el servicio de limpieza son Kevin Nahuel Corujo González, Hugo Leonardo Dornel Fleitas y Braulio Daniel Fleitas. Y para los cargos de titular de servicio Sereno Guardián, Darwin Damián Ibarra González, Mari Esther Ferreira y Tobías Agustín de Lima Tejero. Esos son los seis favorecidos sorteados. Y bueno, hay una lista de suplentes, están a disposición los números y acá el acta para ustedes poder tomar nota. Así que van a ser llamados, estos aspirantes van a ser llamados por el Departamento de Recursos Humanos. Así que digo, solamente las felicitaciones para aquellos que fueron favorecidos. ¿Ingresan como funcionarios municipales o como contratados? Zafrales. Zafrales. Zafrales por 90 días. Y después digo, bueno, se ve como siempre los rendimientos, digo, y eventualmente digo, para volver a contratar.